Y porque le cantamos al amor Tu grupo, Lausia Madre De su honor a compadre Y su juventud, Ranchera Con mucho sentimiento Para aquellos que tienen un amor prohibido Y esperen algún día poder tenerlo en sus brazos ¡Exale! Eres una reina dibujada en óleo Con tu caminar te miro de reojo Yo te miro y pienso que eres un tesoro Y al no poder hablarte siento que me ahogo ¡Baila, baila, baila! ¡Así, así, así como te gusta! ¡Sí, oye! ¡Bailando, saltando, gritando! ¡Cos, los! ¡Baila, baila, baila! ¡De su honor a compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a mí, mi amorcito! Ven a mí, ven a mí, corazón Ven a mí, ven a mí, por favor La magia de tu cuerpo ya me pone en duda Quiero poder besarte y llevarte a la luna En una tarde junto sé que yo lo haría Amándote y besándote hasta el otro día Y como sueño voy a conquistarte con esta canción, mi vida ¡Eh, chale! Y seguimos bailando y gozando con los caguales de Sonora Un saludo a toda nuestra comuna de Umbel Y a la gente que nos apoya ¡Eh, chale! Y un saludo a todas nuestras radios de Chile Salgamos a bailar, oye preciosa mía Mis manos con las tuyas sería una alegría En una noche que se pura fantasía Me siento muy alegre porque ya eres mía ¿Cómo lo puedo hacer? No lo puedo creer ¿Cómo lo puedo hacer? No lo puedo creer Ven a mí, ven a mí, corazón Ven a mí, ven a mí, por favor La magia de tu cuerpo ya me pone en duda Quiero poder besarte y llevarte a la luna En una tarde juntos sé que yo lo haría Amándote y besándote hasta el otro día ¿Y cómo suenan esos cimbales? ¡Pablo Quijará! ¡Vámosle! Y nos vamos decidiendo con el sistemita original Compuesto por nuestro guitarrista Danny Bass ¡Eso! ¡Los más fuertes! ¡Eso no era compadre! ¡Y no hay más! ¡Vacila, vacila, moreno! ¡Con sabor! ¡Ay, cumbia, 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 cumbia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, así, 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 así me gusta a ti! ¡Muélvanse! 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 Gracias por ver el video.